Nunca vi en mi historia que un joven e inmaduro en democracia tuviera tanto poder para hacer daño, tanto poder para destruir a una sociedad, tanto poder para destrozar el emprendimiento, tanto poder para degenerar a toda una comunidad, tanto poder para mentir y que nadie haga cosa alguna, tanto poder para hacer y decir estupideces y que más encima le aplaudan. He tratado de encontrar archivos históricos, he tratado de encontrar un Nerón, que según dicen las leyendas que cantaba con el arma mientras se quemaba Roma, un Calígula que era un degenerado, probablemente fruto de la degeneración de su ADN, sus parientes, que se casaban entre sí. Pero acá en Chile, nuestro Frankestein no tiene problemas de ADN degenerativos, sino que tiene su degeneración en su mente, en su espíritu, en su cuerpo. No encuentro comportamiento similar en la historia, porque uno, para poder hacer una metáfora o referencia comparativa, tiene que encontrar un ejemplo, una lógica de este modelo de persona. Este es Frankestein, de gobierno, que tiene distintas piezas débilmente sujetas, distintas manos, dedos, uñas de distintos componentes, y a duras penas camina, a duras penas respira, porque sus órganos son incoherentes, sus miembros no cuadran, cada uno funciona aislado, no tienen cabeza, y sí existe una cabeza, no tiene cerebro. Esto realmente es un fenómeno. Es para escribir en los anales la historia y observarlo en los próximos 50 años, la gran caída de Chile, y dejar una tropa de ineptos, inmaduros, locos y desquiciados, a cargo de toda una nación. Y aún así, una tropa de empresarios, de políticos, le siguen el agua, le siguen la corriente. Lo adulan, lo llaman presidente, su excelencia, y con un descaro decirle eso de frente y después por detrás lo destrozan y rajan festiduras, criticando a este demonio destructor de sociedades. Por mientras, observamos nuestra comunidad nacional, ceguera, incredulidad, insensibilidad, negación colectiva, adormecido, drogado, conciencias cauterizadas, entregado, sociedad perdida, anestesiada, evasión de la realidad, miedo, cobardía, creyendo que alguien hará algo con aquel que ha hecho aquello y que está gravemente afectando a todos. Y aquello que todos vemos, ocasiones y abusos institucionales, infraestructura pública destrozada por explosivos, tribunales ideologizados y abiertamente prevaricadores, contratación de personas conflictivas y mediocres, un presidente bipolar, revolucionario y neurodivergente, aumentos de impuestos y derroches de gastos públicos, autoridades desvergonzadas, impúdicas, abiertamente mentirosas, neoliberalismo de la justicia y derechos humanos, pues el lucro es clave con ficciones jurídicas, argumentos arbitrarios, infantiles y enfermizos por directivos públicos, una sociedad que topó fondo, violencia extrema de delincuentes, instrucciones foráneas como conducir a Chile, un congreso anulado, abuso con honorarios públicos, nadie se responsabiliza por el despilfarro de la plata de todos, y los ingenuos UDI y ARN, con un guiño y trampa en meluso, quedan totalmente complacidos, libertinaje de insinuar, provocar, extremar con los niños, que si fuese lo mismo ante un adulto, con dependencia de poder, se llamaría acoso, abuso sexual. Estamos ante una sociedad trizada, al borde del precipicio, pues nadie hace algo al respecto. Una sociedad sodomizada, puedes tocar, hacer lo que te toquen, que simulen, que conozcan tu pequeño cuerpo, con coerción y presencia del profesor, no pasa nada, está en la ley, pero en concreto se está cometiendo simultáneamente pedestería escolar, en forma agresiva, al mismo nivel como el abuso y acoso sexual de un adulto. ¿Qué diferencia hay entre ese accionar escolar y el acoso, abuso hacia un adulto? ¿Por qué para uno es tan drástico legal y socialmente, y lo escolar, teniendo una mayor gravedad, el gobierno lo acepta y lo protege? Seamos claros, estamos ante un Estado terrorista, ladrón, abusador sexual, pederasta, mafioso. La única solución, la que debiera hacer el Congreso, y no lo hará, es una destitución ciudadana, un pronunciamiento masivo de ciudadanos, y sacar a este pequeño Frankenstein, del cargo, y pronto.